La Comisión Médica Voluntaria del Ecuador, motivado en la celebración de su 36º aniversario de creación, otorgar la condecoración Asamblea Nacional de la República del Ecuador, Dr. Vicente Rocaforte al mérito social que distinguirá el pabellón de la organización y será entregada junto al presente acuerdo legislativo en acto especial programado para el efecto. Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, los 16 días del mes de abril del 2019, Suscribe, economista Elizabeth Cabezas Guerrero, presidenta, doctora María Olén Rocha Díaz, secretaria general. Hasta ahí el texto, señora presidenta. Solicitamos, por favor, la presencia del doctor Carlos Ulfe Machuca, quien recibirá el acuerdo y la condecoración. Se ha dado lectura a la parte resolutiva de este acuerdo que será entregado a la Comisión Médica Voluntaria del Ecuador, cuyo trabajo ha sido destacado por parte de la asambleísta María José Carrión. Carlos Ulfe Machuca es la persona encargada precisamente en este momento de recibir esta condecoración por parte de la Asamblea Nacional. Hacen entrega a las principales autoridades. Vemos allí a los integrantes del Consejo de Administración Legislativa Cali. Saluda precisamente el doctor con los integrantes del Consejo de Administración Legislativa, con la doctora Viviana Bonilla, en este momento encargada de la conducción de esta sesión, de la asambleísta María José Carrión, representante de la provincia de Pichincha por Alianza País, y quien ha sido precisamente la protagonista de este reconocimiento. Carlos Ulfe Machuca. Lo de Ulfe, un poquito me quedaba en duda si realmente existe o no. ¿Nombro o apellido? Entiendo que sería un apellido poco común en nuestro país.